...que le ganaron en Badajoz, en el Nuevo Vivero, 8 a 0 a Chipre. El primer gol a los 18 minutos, la jugada de Luis Enrique y el gol de Ismael Ursaiz, el jugador del Athletic Club de Bilbao. A los 25 llega el 2 a 0, una pared a toda velocidad, que es rematada al gol nuevamente por Ursaiz, después de la combinación entre Pagra Zaval y Raúl, el jugador del Real Madrid. A los 34, tercer gol, Español, lo marca Chulen Guerrero, otro del Athletic de Bilbao. De esta forma España sacó la espina que tenía clavada desde la primera fecha de esta clasificación europea, cuando perdió en Nicosia frente al equipo chipriota por 3 goles a 2. Ese partido, recuerden ustedes, motivó la renuncia de Javier Clemé. Volgar arriba de Ursaiz, que no tuvo problemas a los 37 para completar el centro de Josepa Echevarría. En notar el cuarto gol, el quinto fue de Julen Guerrero. En el minuto 42, con este tiro de 20 yardas, el jugador va. En el segundo tiempo, el sexto gol, Hot Trick 3, para Julen Guerrero, al igual que su compañero de Bilbao Ursaiz, en el minuto 10. A los 36, llegó el séptimo. La jugada es de Guardiola, y el cabezazo de César, para superar la valla defendida por Nicos Pana y Jotu. El último gol del partido, el octavo, lo hizo Michel Salgado. El jugador del Real Madrid asistió a su compañero Fernando Guerrero, y este, par gol. ¿Cuál es el monstruo?